Ministro, queremos conversar un poquito contigo del arranque de este año 2024, de todo el trabajo también que vienen haciendo, vemos que están viajando mucho, vemos que están presentes en cada rincón del país, queremos que nos cuentes un poco cómo van las actividades, cuáles son las proyecciones también para este año 2024. Bueno, primeramente tenemos un objetivo bien claro de que este año 2024 podamos tener una agricultura bien competitiva, una agricultura familiar que pueda cubrir la demanda interna en nuestro país. Pudimos nosotros corroborar que cuando haya medidas que pueda controlar el ingreso del producto por contrabando, nos permite tener una buena circulación financiera en la agricultura familiar y por eso uno de los planes que tenemos es que puedan, nuestra gente pueda ser competitiva, pueda tener una producción fuera de época que normalmente no es fácil, que eso implica tecnología, adopción de tecnología, inversión en el campo y un compromiso serio de las organizaciones que sí quieran, que quieren trabajar. Aparte tenemos una situación que es muy alentadora y que la gente del campo justamente quieren asumir un compromiso del proyecto que tiene el gobierno nacional, Plan Hambrecero, que nos va a permitir también un canal de comercialización muy importante, un volumen importante puede estar encargándose de cubrir esa demanda que de hecho ya prácticamente es una realidad. Bueno, es un año con mucha esperanza y con muchas expectativas del sector productivo primario y en donde nosotros decididamente estamos acompañándole porque creemos que nuestro país sea autosustentable en ese sentido. Doctora, hablando un poquito también de lo que hace a la ganadería, sabemos que sos doctor veterinario que también estás muy involucrado con ese sector tan importante que también forma parte del área productiva de nuestro país. ¿Cómo estamos en materia de producción a nivel Paraguay en lo que refiere a la ganadería principalmente actualmente, a los trabajos también que se vienen haciendo en acompañamiento a los productores? Bueno, estamos muy empezados de aumentar justamente en nuestro Procreo el mayor porcentaje de terneros que puedan formar parte de la tasa de Procreo es el objetivo que tiene la ganadería nacional en razón de un mercado que cada día más apertura de mercado que estamos logrando. cerramos el año con una buenísima noticia de abrir el mercado americano posteriormente la venta, abrir el mercado, mirar carne, un hueso a Israel fue todo un éxito y bueno, hoy estamos hablando de un sector demasiado importante con mucho poder adquisitivo y mucha demanda lo que sería el Medio Oriente la última noticia eso significa un compromiso mucho más fuerte de la ganadería nacional y sabemos el estatus sanitario nos permite conquistar más mercados ahora el compromiso del sector productivo de mantenerlo sabemos que es una responsabilidad y un compromiso grande que tiene el sector ganadero porque siempre ha sido el sector custodio del estatus sanitario que en gran medida queda en manos del sector ganadero empresarial y es una alegría tremenda que nosotros compartimos con el sector ganadero de tener cada día más mercados tener la oportunidad de seguir conquistando más mercados y también hoy día es el desafío que podamos aumentar nuestro alto ganadero cuando más salida estoy seguro que eso también va a estar generando ya el interés de seguir aumentando retener más las maquillas en el campo y que bueno, podamos tener más vientre y producir más tenero ahora Doctor, un dato no menor que también se viene trabajando no solamente en el ganado mayor sino también en el ganado menor debemos resaltar el gran crecimiento principalmente que ha tenido la vinocultura paraguaya el gran trabajo también que se está haciendo en ese sector ¿hay algún plan también desde el ministerio como para ayudar o como para ser implementado con estos productores de ganado menor? Sí, justamente tenemos gran demanda en la agricultura familiar hay personas que tienen tipos de suelos o campos que se adaptan muy bien en la producción de ganado alanar la vinocultura es un deseo que tiene muchísima gente necesitamos fortalecer al sector, necesitamos tecnificar y en eso estamos con el IPTA que tiene una estación de investigación y al mismo tiempo de mejora genética queremos nosotros a través del convenio que tenemos en vigencia y que forma parte del sistema nos puedan ayudar y podamos hacer más extensión, estar más de cerca a la gente que está con mucho interés en ese seguro que es muy importante, tiene mercado, es competitivo solo falta trabajar con mayor, agudizar más la asistencia en ese sentido tratar de atender al sector que hoy día está interesado bueno, la gente que está haciendo vinocultura son personas que están trabajando más bien en la parte genética que para nosotros es demasiado importante y aquello que quieran producir ya en mayor escala en forma más intensiva necesitamos acompañarle más y forma parte de nuestro plan de trabajo en el Ministerio de Ganadería Doctor, en cuanto al sector porcino nacional también existen planes de acompañamiento a los productores sabiendo que también es un sector que creció muchísimo inclusive las exportaciones de carne con relación al mercado de Taiwán principalmente han aumentado, ha habido una recuperación inclusive teniendo en cuenta los datos también que manejábamos hace unos dos años atrás cuando la complicada situación afectó tanto que inclusive se cerraron muchísimas granjas Sí, mira, ese es un sector que hoy día está tomando mucha fuerza estamos muy contentos de que las exportaciones también vayan motivando un poco al sector y bueno, este año también con la esperanza de que en el departamento de Canindeyu se pueda habilitar un priorífico que estamos ya trabajando en esa zona para que se pueda mejorar la genética estamos hablando de productores de menor escala que quieran formar parte de esa cadena de producción que es un atractivo y felicitar también a ese sector que cada día también forma parte de un desafío de la cadena de producción en nuestro país es un rubro y es un sector que cada día está avanzando y para nosotros es una gran satisfacción que se pueda instalar un frigorífico en la zona de Canindeyu está avanzado y tenemos mucha fe que la agricultura familiar también que son de pequeña escala puedan también incorporarse a este rubro Doctor, ya para finalizar si hablamos de desafíos para la ganadería paraguaya en general llámese ganado mayor o ganado menor ahora mismo, ¿cuáles son los mayores desafíos? además, por ejemplo, de apertura de mercados la tasa de Procreo nosotros ya hemos conquistado mercados estamos ya prácticamente logrando lo más importante está ahí Corea yo estoy seguro que también vamos a lograr y eso es que significa el desafío es aumentar la tasa de Procreo retener la mayor cantidad de vaquillas en el campo que puedan seguir aumentando la cantidad de terneros la tasa o porcentaje de marcación de los terneros que van a formar parte ya también en los vientres futuro tenemos que llegar por lo menos 14, 15 millones de bovinos tenemos una ganadería muy competitiva pero ha sufrido bastante ha sufrido bastante con el precio que nos ha podido superar los 3 dólares por carcasa y bueno, que la mayor apertura del mercado también nos pueda también de repente a una u otra medida aumentar un poco el precio de la carne tenemos el compromiso y el desafío justamente es de que podamos vender carne tipos de carne ya no vender como comodity sino el desafío es que se pueda vender carne en Paraguaya en Europa, en cualquier parte del país podemos hacerlo tenemos calidad tenemos prácticamente una carne que no existe en el mundo como una carne paraguaya prácticamente orgánica animales que están a campo tenemos que ponerle mayor énfasis a la calidad de la carne a la terneza de la carne al sabor que tiene nuestra carne paraguaya que queda ser reconocido en las jóndulas internacionales es el desafío que también tenemos Ministro, te agradezco muchísimo la gentileza de tu tiempo que tengas un buen viaje y un buen retorno nuevamente después de Asunción muchas gracias gracias a usted por el espacio